¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y hoy he lanzado contenido muy interesante, una recopilación de sobres que ya hemos traído de los Player Picks de 84+, que te voy a dejar por acá en las tarjetas. Y también ha lanzado a este Edward, Rompe Records, una carta que se ve interesantísima. Interesantísima, en serio, en cuestión de estadísticas. Pero vamos a ver qué tal rinde in-game, ya que hay algunos detalles que hay que analizar de esta carta. 1,87m de altura, elevado y medio en sus índices de trabajo, derecho L. 4 de movimientos hábiles y 4 de pierna mala. Rasgos, tenemos tiro colocado, con estilo lo demás es CPU. Y con respecto a los atributos, vamos a probarlo primero con un motor. Yo creo que con ese body type no sé qué tan bien se gire y aparte esa altura a pesar de tener 91 de agilidad. Vamos a ver qué tanto afectan las reacciones también. En cuestión de ritmo, lo elevamos con este estilo de química, aceleración a 97, sprint a 95. Tiros 93 de posicionamiento no está del todo bien, pero tiene 89 de remates. Ojo con esto, 84 en fuerza de tiro. No tiene tan buenos tiros largos ni voleas, pero sí penales. Con respecto a los pases, muy bien para un delantero. Centro 87 en visión, sube a 92, los centros suben a 79. El precisión de tiro libre, ojo, 92. Pase corto, sube a 91. Y el efecto, que también me parece muy interesante a la hora de patear y de tirar, es de 99 con este estilo de química. Regate, hay que decir que está muy bien. En cuestión de agilidad y balance, 91 y 95, y aumentan con este motor. Las reacciones de 77 es lo que no me gusta. Pero vamos a ver qué tal se siente esto in-game. Si termina anotándose, control de balón 88, regates. De 90 pasan 99 y con postura 92. Muy buenas estadísticas generales de regate. De defensa, tiene un cabeceo de 88 y con respecto al físico, tiene muy buena fuerza. De 92, energía de 86 y salto 82. Una carta sin dudas completa. Es un delantero completo por donde lo veas. Tiene ritmo, tiro, pase, regate y físico. Ahora vamos a ver qué tal rinde in-game. Sin más dilación, vamos allá. Vale, y primer partido para probarlo entonces. En primera división de FUT Champions, con un auténtico plantillón. Ojito con esta plantilla. Va a estar complicado. Vamos a ver qué tal rinde este Edward. Control y tiro. A ver, pensaba que la verdad iba a haber un autoblock. Pero de todas maneras prosperó ese tiro. Buena tapada de todas maneras de Noyer. Edward. Desde ahí no vas a fallar, ¿no? Muy bien. Muy buen giro, ojo. Muy buena velocidad. Ahí aceleró muy bien, rápido. Pero la definición fue mejor que todo. Porque desde ahí, si no tienes tan buena definición, el portero la suele tapar. Muy buen gol de Edward ahí. Vamos a Eduard, gana ahí. ¡Pum! Muy buena definición de este Edward. Muy buen desmarque. Lo vimos perfecto ahí con Vinicius. La corrida del espacio, buen posicionamiento. El control de cabeza fue bastante bueno también. Control de balón buenísimo. Pero la definición me está gustando mucho de Edward. Ojito, golazo. Vamos, Edward. No, qué lástima que no entró en primera instancia ahí, ¿eh? Lo habíamos hecho muy bien con Edward, que también tiene muy buen regate. Con zurda, ojo. Me falló. No me gustó que me falle esa ocasión con zurda, ¿eh? Uy, marcaste mal. ¡Pum! No, definí mal yo. No llené mucho la barra. No me acomodé muy bien, creo, ¿eh? Mmm, mala mía, ¿eh? ¡Uy! Vamos, Edward. ¡Uy! Qué bien había controlado. ¡Uy! Llegó, piqué. Eh... Casi, eh. Casi, casi, casi. Mirá, ahí su posicionamiento, tío. Vamos. ¿Qué hice ahí? Uy, bueno. Eh... Su posicionamiento, sus desmarques, no se sienten tope. Lo vi ahí, ¿eh? Gana en cabeza. Uy, no ganó en cabeza ahí. ¡Pum! No vas a fallar. Oye, se gira muy bien, ¿eh? Ahí se siente la agilidad. Se gira bien. Acelera también muy bien. Y cuando tiene una oportunidad clara dentro del área por esa compostura y con esos remates, van para adentro. Define muy bien. Me está gustando, Edward. ¡Pum! ¡Ay! Caí, iba a ser un golazo, ¿eh? Había sido muy buena esa. ¡Uy! Era bonita más, ¿eh? Ahí debí probar con la zurda, mala mía. ¡Pum! 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 Dios mío. Casi golazo, ¿eh? Casi golazo. Por querer hacer golazos, al final me terminan ganando los partidos. ¡Edward! ¡Con zurda! Muy buena definición. Hasta con zurda. Buen posicionamiento en el área. Y repito, se gira bien este Edward. Buen giro. De nuevo, dentro del área. Y definición ahí. Perfecto. Al palo del portero. Con la pierna mala. Buen gol. Con zurda de nuevo. Bombazo de zurda, ¿eh? Bombazo de zurda. Qué bien. Define con la pierna mal el sinvergüenza. Buen control de balón también de nuevo, ¿eh? Bien, Eduard. Uy, marcaste mal rival. Y Eduard. ¡Uy! ¡Pum! Dios mío. Ay, 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 ay. Si ya no hay portero, sinvergüenza. Ah, me dejó todo el espacio. Gran tapada de la fonte. Gran tapada de la fonda, ¿eh? ¡Pum! Mala mía, ¿eh? Mala mía. Yo le llené mucho ahí. ¡Con zurda! ¡Vamos! Muy bien. Define con zurda, ¿eh? Buena agilidad ahí. Se notó. Se hizo muy bien el espacio. Y otro muy buen gol de este Eduard. Que con derecho y con zurda, define bastante bien. No sé, Eduard. Gana ahí. Gana ahí. Bien. Pase atrás. ¡Pum! Vamos, Benzema. Muy bien. Hasta puede hacer eso porque sí tiene buen regate. Ahora, no es un regate top, obviamente. Pero sí es muy bueno. Excelente asistencia para Benzema. Para poner este partido 2 a 2. Está complicado. ¡Uy! Buen giro ahí. Ahí. Quería que gane. Vale. Cáncela ahí. Pero todavía no termina. Ahí. Ahí le faltó un poquito de agilidad, por ejemplo. Uy, vale. ¡Pum! ¡Ay! No me fallé desde ahí. Muy bien, Eduard. A ver. Tiene 92 de fuerza, pero... Sí se siente fuerte ya. Pero... No sé si es de 92, ¿eh? ¡Atrás! Qué bien la hicimos ahí. Lástima. Ahí me demoré, ¿eh? Pero qué bien la habíamos hecho. Muy bien. Ahora sí, conclusiones de este Eduard. Definitivamente me parece una carta muy buena. Sí. Es un delantero bastante bueno. Bastante completo. ¿Lo considero meta? No lo considero meta. Tiene algunos detalles. Es muy completo. Repito. Pero tampoco es que realmente destaque en algo. Y ahora vamos a poner notas o estadísticas. Vamos a hablar un poco más a detalle de este Eduard. Y vamos a compararlo tal vez con un Aubameyang. Aunque Aubameyang está mucho más caro. Y ya lo voy a comentar de una vez. Aubameyang es mejor que este Eduard. La review de Aubameyang te la voy a dejar por acá en las tarjetas. Ahora sí. Notas o estadísticas. Pero antes, si te ha gustado el contenido. Te agradecería un like. Que te suscribas y actives la campanita. Siempre subo este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Ritmo. Le voy a dar un 9 de 10. Definitivamente se siente rápido. Sobre todo al momento de acelerar. El sprint también es bueno. No llega a ser un ritmo top. Pero es un buen ritmo. Para un delantero más que suficiente. Con respecto a los tiros. El posicionamiento de 83 es bueno. Hay que decir, es bueno. Pero no tiene un posicionamiento top. Se nota esto. Delanteros, por ejemplo, como Aubameyang. Otros delanteros que tienen más de 90 posicionamientos. Se desmarcan mucho mejor. Aparte cuando tienen alto y bajo en ataque. Más o menos. O alto y medio. Este sí se desmarca bien. Sí se posiciona bien. Pero no llega a ese nivel top. Con respecto a los remates. Lo siento definitivamente de 89. Ni más ni menos. Define muy bien con derecha. Y también define muy bien con zurda. Ojo con esto. Ahora, no llega por ejemplo. A un nivel de remate de Aubameyang. Es mucho más clínico que un Aubameyang. Sin embargo, este Eduard tiene un buen tiro. Son buenos remates. La mayoría de tiros dentro del área. En buena posición. Van para adentro. Incluso no tan en buena posición. Ahora, no me gustó tanto. Cuando quería hacer chip shots con él. Ahí se notaban que los remates no eran del todo top. Sin embargo, son muy buenos. Con respecto a la fuerza de tiro. 84. Se siente un poquito más. En serio, le pega bastante duro. Y tiros largos. Enflojea un poco, ¿no? Con respecto a los pases. Hay que decir que para ser un delantero. Y repito esto. Con respecto a lo que dije inicialmente. Es un muy buen pase. Como delantero. 8.7. Tiene buena visión. Tiene buen pase corto. Y el efecto también se nota. Regates. Agilidad de 91. Si le pondría un 91. Creo yo. Sobre todo con ese body type. Ahora. Ahora. Tengo que decir que no es un regate súper responsivo. No es que se gire rapidísimo. Se gira bien. Cuando controla en primera instancia el balón. Y se gira. Lo hace muy bien. Pero a veces. Lo sentí un poquito tosquillo. Hay que tener cuidado con eso. Sobre todo por esa altura. Por ese body type. No esperemos una carta súper ágil. Sin embargo. Es una buena agilidad. Si se gira bien. Pero no llega a ese nivel top. Tiene buen balance de 95. Buen control de balón. Eso si me gustó mucho. Ah. Buenos regates. Y muy buena compostura. Esto también se nota bastante. Las reacciones de 87. Como dice la carta. Con el estilo de química. Definitivamente. La pondría. O lo pondría por encima de los 80. No lo sentí mucho. Para ser sincero. Con respecto a la defensa. Cabeceo 88. Está bien. Nos centramos mucho. Y con respecto al físico. Hay que decir que tiene una buena fuerza de 92. En estadísticas. Pero en game no le sentí tanto ese 92. Tal vez porque no tiene tanta agresividad. Lo siento por menos de 89. Más o menos la fuerza. No se siente ese 92. Tiene una energía buena de 86. Y un salto de 82. Aunque no gana mucho por arriba. No es que tenga un salto top tampoco. Le voy a dar un 8.5. Porque definitivamente. Si es fuerte este de Doar. Con respecto al rendimiento. Le voy a dar un 8.8. Es una carta. Que te ofrece un muy buen rendimiento. Pero no llega a ese nivel meta. Con respecto a las monedas. Le voy a dar un 8. De 10.12 mil. En Playstation. Aunque todavía no he corregido esto. ¿No? Ok. Ya le subí un punto 5. A las monedas. Como no me parece una carta meta. Pagar más de 100 mil monedas. Por este Edward. Está bien. Es un precio bastante asequible. Hasta 8.9. Le podría poner en calificación de monedas. Porque es una carta que rinde muy bien. Un delantero bastante completo. Pero como repito. Si estás buscando una plantilla totalmente meta. Este Edward tiene algunas cositas. Que no lo hacen llegar a ese nivel. Y con respecto a la diversión. Le voy a dar un 9 de 10. Pero es una carta que si me divirtió. Porque es rápido. Tiene tiro. Tiene pase. Tiene regate. Tiene físico. Es completo. ¿Qué estilo de química recomiendo? Que le pongas un maestro. Sobre todo para mejorar esas reacciones. Ese tiro ya está muy bien. No necesito un estilo de química. De ritmo también ya está muy bien. He visto que también le ponen halcón. Pero yo más que todo me enfocaría en tocar su regate. Y bueno. Eso es todo con esta review. No olvides dar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. Como yo. Hasta la próxima. No olvides que siempre estamos en directo en Twitch a la hora de contenido. Te lo voy a dejar abajo en la descripción. La hora exacta. Dependiendo del país. Y bueno. Eso es todo con esta review. Ah. Y no olvides ver los anteriores videos. Hoy día publiqué el PlayerPink de 84+. Lo voy a dejar por acá. Ahora sí. Nos vemos. Y no olvides ver los anteriores videos.